Unidad. ¿Qué le significa unidad? Estar unidos. Recordar que es muy fácil encontrar las diferencias y lo difícil es hallar las coincidencias, pero esas coincidencias son capaces de transformar lo que queramos. Esa unidad es la que necesitamos ahora. Cuando veamos qué compartimos con los maestros de la CENTE, qué compartimos con la gente de Mexicana, qué compartimos con la gente que defiende al petróleo o con los padres de la guardería ABC, con las mamás de las muertas de Juárez, qué compartimos con la gente que está en la defensa de sus pueblos en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca, qué es lo que estamos haciendo en la defensa del medio ambiente y qué nos hace coincidir con la gente que lucha contra el Dragon Mart en Cancún, qué es lo que podemos hacer para que otra vez el gobierno veracruzano no se quede con todos los víveres para las personas que se quedaron sin hogar después de una tormenta como la de Fernando. Hay que pensar en todo aquello que nos hace estar en la misma sintonía y hay que quitarnos el ego, hay que quitarnos esta creencia de que somos nosotros los próceres y salvadores de un país. Eso es completamente absurdo. ¿Sabes cuándo reconoces a un prócer? Cuando lo lees en un libro de historia, no ahora, porque los próceres, los héroes, todas estas personas, en ese momento no se sentían como tales. Ahora, cuando alguien sale a la manifestación y se cree que él es el mártir de la patria, tiene más que ver con los radicales fundamentalistas que se estallan con una bomba que con la gente que realmente transforma las sociedades. Unidad, quitarnos el ego, ceder, ir juntos, no ir hasta adelante, ir acompañado, acompañar. Que la CENTE diga apoyamos la defensa del petróleo y que salga Obrador o Cárdenas y que digan apoyamos a la CENTE. Que salga Obrador y que diga yo apoyo a Cárdenas. Entonces, eso es lo que necesitamos ver en este país. Necesitamos ver a estos líderes que están haciendo movilizaciones, yendo a conversar con los maestros, como lo hacía Obrador en el plantón. Bueno, pues ahora lo queremos ver en el plantón de los maestros. Queremos ver a Cárdenas defendiendo a Mexicana, porque es la gran agenda, la agenda democrática del país, en donde caben todas las agendas. Yo le quiero decir a toda la gente que me está viendo ahorita, que es muy importante que podamos dejar de lado aquello que creemos que somos. Para que entonces nos identifiquemos como iguales y salgamos a transformar las cosas. No podemos obtener un futuro distinto si no actuamos de manera diferente. Ahí es donde tenemos que ir. Yo sé que en el Partido Acción Nacional hay gente que sí entiende lo que estoy diciendo ahorita. A esa gente la necesitamos también en esta lucha. A la gente del PRI que sabe que este asuntito de la venta de Pemex, es que todo este asunto de represión, de inseguridad y todo lo que está viniendo, no es lo que hacía el PRI de antes. El PRI desde antes, el de Ruiz Cortines. Y ustedes se creen PRIistas, pues rescaten a esos presidentes que tuvieron, que peleaban contra la corrupción. En esos puntos de coincidencia es donde tenemos que estar todos. Ahí, para que nos quede clarito, que si todos brincamos al mismo tiempo, podemos hacer que tiemble la tierra. Pero si brincamos separados, esto es como mil aguaceros. Ojalá que entendamos esto y que brinquemos todos al mismo tiempo. Para empezar, el 8 de septiembre nos vemos en el Zócalo, porque Pemex no se vende. ¡Gracias!